Que tú vas a ganar, compachá, compachá, compachá Pégate que tú vas a ganar, compachá, compachá ¡Aplausos fuerte, fuerte, fuerte para la Kanky Mandía! Y el chorito dice Kanky, Kanky Kanky, 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 Kanky ¡Mano para arriba! ¡Uh! Kanky ¡Epa! ¡Felicidades! ¡Colega, hola! Mi hermano Guito, mi sobrino Guito, arrollando en Pégate en la Cuerpachá ¡Qué bueno! Kanky, el trabajo, la dedicación a Ángel Luis Corporán, la entrega Mr. Mambrusinium, debe ser reconocido Cuando usted trabaje y lo hace bien, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida, Mambrus Eso es así, la trayectoria que ha tenido Kanky Lo que ha significado para los niños ha sido extraordinario Y ese reconocimiento es muy bien merecido Por eso el alma y la voz del pueblo los reconocen este día La bella Karina y la bella Jen Quesaba tiene información de interés en vivo en este primer programa del año 2018 Día de Laura De los Reyes Jen Karina Villa Complacido de tener a Kanky hoy aquí Y hoy lo vamos a reconocer en nuestro programa por su trayectoria y su aporte al arte y también por pensar en los niños Él es una estrella que brilla con luz propia durante muchos años Ha llevado alegría a todos los hogares y sobre todo a los niños Por eso hoy en Pégate y Gana con el Pachá Reconocemos como una estrella por siempre ¡A Kanky! Kelvin Núñez Mejor conocido como Kanky Nació en Santiago, República Dominicana Inició en los 12 años con deseos de ser merenguero Inspirado por Héctor Acosta y los Toros Van En 1996 inició a trabajar profesionalmente realizando espectáculos y eventos privados Llenando en la época del 2005 y 2007 En varias ocasiones la sala principal del Gran Teatro del Cibao En 2009 más de 10.000 personas se dieron cita en el área monumental Espectáculo Kanky Sonríe 2010 Arena del Cibao Kanky tu super amigo Tiene más de 25 años de carrera Ha obtenido dos premios Casandra y dos premios Soberano También está nominado reciente para los premios Soberano 2017-2018 Kanky ha visitado varios países con sus espectáculos como Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Guatemala México, entre otros Manteniendo por 11 años un programa de televisión llamado Kanky Manía Transmitido por Teleuniverso Canal 29 Además tiene cuatro producciones discográficas y es creador de grupos y conceptos musicales como La Pandilla Kevin Igenci Y Grupo Chamacos Ha realizado featuring con Vaquero, Fabel Núñez, Amara La Negra, Aisuin, entre otros Kanky es una persona con un gran corazón y muy querido por los niños Por sus grandes éxitos Pégate y gana con el Pachá Reconoce a Kevin Núñez, Kanky Como estrella por siempre Reconocer la trayectoria del arte La comunicación Wow, qué brillante soy Soy el mejor, man Tiro La cámara está aquí, se fue acá Eso es la experiencia y los años que lo hacen Si es Iván o Pamela o Carlos Batista No, esos son mis hermanos, cuidado Reconocer la trayectoria de este artista de los niños es para mí de mucha satisfacción Más de 20 años de trayectoria intachable Nunca se ha escuchado un dime, un direte o algo ofensivo dentro de su trabajo artístico Productor, me lo disfruto en el canal 29 Amado y Polanco, te amo Hoy la vida te premia por tu dedicación, tu sacrificio y tu entrega Una estrella por siempre La Kanky Manía Gracias de verdad por la invitación Qué bueno que un día como hoy, que trabajan para los niños ustedes Bueno, me toca venir y este segmento es súper especial Que, bueno, he seguido las figuras que han pasado por este segmento Y de verdad, qué bueno Pepito Ripio El fenecido Rafael Molina Morillo Miguel Franjul Pedro Martínez Milagros Ortiz Vos Freddy Ginebra Nuria Piera Alicia Ortega Hemos bajado duro, Kanky Qué bueno, de verdad Muchísimas gracias y gracias al público tan alegre de cada semana de este programa Y por supuesto, un saludo para todos los niños desde 1 y hasta 99 años que me ven y que me siguen ¿Cómo hay Kanky? ¿De qué? No, claro, o sea, porque todo el mundo tiene ese alma de niño Entonces, todos los niños de 1 a 99 años que me ven y me siguen Saludos y abrazos, le manda Kanky tu súper amigo Bueno, llevas más de 20 años dándole ese mismo saludo y ese abrazo Muchas personas que ya conocen de tu trayectoria en toda la República Dominicana Y a través, también a nivel internacional Kanky, esto ha significado para ti un trabajo interesantísimo Trabajar con niños no es fácil Es así, tú sabes que todo esto inició como un sueño Escúchame, Pachar, dedéjame 30 segundos para que tú me oigas Cuando estaban en el programa ustedes y nosotros, luego venía Nuestro hermano José Fabián de Santiago Déjame hablarme, te voy a hablar yo Una estrella Déjame hablarme Luego de ustedes y nosotros, venía el TVCAN Entonces, ¿qué sucede? Que yo era un niño de 12, 13 años Que me quedaba después de Fabián en el baño de Canal 7 Cibao Para esperar cuando iban los Toros Pan a ese programa de TVCAN Ya me dijiste viejo Porque las filas cuando iban a orquesta doblaban las calles Es una cosa impresionante Yo tenía que llegar a las 11 de la mañana Me quedaba ahí en el baño para que no me sacaran Cuando entraba ese público yo entraba ahí con el deseo de querer ser merenguero Y con la admiración que siempre he tenido por Héctor Acosta Siempre lo digo Gracias Un aplauso para Héctor Acosta ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Espera los fundazos míos, Torito! ¡Más adelante! Luego de todo eso, es que nace mi pasión por la televisión Y por todo esto Por mi deseo de la música De ser merenguero, de ser productor, de ser conductor de televisión Entonces, te estaba hablando de que inicié con 12 años Todos los niños tienen derecho a eso A soñar Y a pensar desde niño ¿Qué quieren ser cuando es grande? Para lograr sus objetivos y sus sueños Kanki, siempre me he preguntado Si han habido propuestas internacionales Para con tu persona y el programa ¿Ha habido eso? Bueno, recientemente ha pasado mucho Porque he tenido la oportunidad en tres ocasiones de ir a México Y ha sido súper recibido el personaje Cuando voy es una cosa increíble O sea, cuando voy a alguna presentación La gente me lleva regalos Me lleva placas Y me lleva cosas Y digo, bueno Cosa que no me esperaba Yo llego como un invitado Y sí me han hecho cosas Pero vamos a ver qué pasa Todavía este año está comenzando O sea, que cualquier cosa pues se enterarán Y ojalá que sí Bueno, Kanki Tú has sido premiado, galardonado Como programa infantil Hay una parte que el público debe de saber Por casualidad de la vida Ustedes saben que hoy está aquí en vivo Día de Reyes El grupo La Pandilla Ustedes saben que el creador de ese fenómeno Tiene un nombre y se llama Kanki ¿Cómo surge la pandilla Kanki? Bueno, La Pandilla fue hace un tiempo El elenco del programa Kanki Manía Luego comenzamos a grabar canciones Como parodias A la gente comenzó a gustarle Y un día dije Pero ven acá Vamos a hacer algo serio A ver qué tal Hicimos un tema romántico Dedicado para el público juvenil ¿Verdad? Y de ahí nace todo Ya La Pandilla se ha convertido En un grupo internacional Ha recibido premios internacionales Acaban de llegar hace poquito De Estados Unidos Que estaban de gira promocionada por allá Raúl Grasecki Que te veo pronto Tienes que verlo Porque bloqueado fue yo Tienes que verlo Raúl te veo, te veo Raulito me manda Las redes sociales tienen presencia Con Ángel Luis Corporán El hijo viejo Corpo Cuando yo estaba en sábado chiquito Ángel Luis estaba brincando aquí Brincando Y la bella Karina Bonilla La Pandilla RD Con 141 mil seguidores Usted lo puede seguir en Instagram Arroba La Pandilla RD También Arroba Kanky Manía Para seguir a Kanky Y seguir todas sus actividades Ahí lo pueden encontrar Arroba Kanky Manía Y recuerden seguirnos también En nuestras redes sociales Arroba Pégate y Gana Con el Pacha Recuerden Hashtag El sábado es mío Y el sábado se goza más Seguimos disfrutando Del alma Y la voz del pueblo De este súper contenido Que tiene Pégate y Gana Con el Pacha Gracias Aplausos fuerte Angelis corporal Ángel Luis Karina Y en Quesada La presencia en vivo De un guito Que ha venido a compartir Con nosotros Un guito Que si me descuido Un guito Me quite el programa Para que tú te lo sepas Un guito Yo esperé 27 años Para esto Desde sabadaso Ritmo del sábado Ritmo del sábado Reconocemos la trayectoria Diana Belved No pero Diana Belved No pero esa no es la Diana Belved Es la de Franklin Mirabal La misma Sí pero esa no es la misma Del 2017 Claro que sí Es la misma Dios No 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 espérate No no Franklin Mirabal Cuando es a la mujer Se le panee En las noches De que él termina De agarrar Hoy es un programa De niños Acuérdate que es de niños Hoy es de niños Es que me olvida Normal No va a decir Kanki Un ejemplo a seguir Trabajador incansable Es lo menos Que podemos hacer nosotros En este programa Que es parte De la familia hispana latina Que se ve en República Dominicana En todos los Estados Unidos Lleno de mucha nieve Felicitarte Kanki Felicidades Y tu mensaje a la niñez En este Día de los Reyes Como dije hace ratito Siempre sigan sus sueños Siempre, siempre No importa la edad Que ustedes tengan Tengo muchos niños Que trabajan con nosotros En el elenco En el programa Muchos artistas Que siguen creciendo con nosotros Grupo Chama Con la pandilla Ya como jóvenes Que Benigense también Que desean ser artistas Y eso lo están haciendo Están trabajando para eso Están cumpliendo parte De sus sueños Y así lo pueden hacer ustedes también No tanto en la música En cualquier ámbito Que ustedes quieran No tanto en la música Que se vean el